En las dependencias del Club Deportivo Gabriela Mistral están siendo velados los restos del destacado dirigente deportivo y vecinal Juan Cabrera Bravo, quien falleció a los 52 años por un paro cardíaco el pasado 11 de junio. Cabrera Bravo, padre de dos hijos los cuales son funcionarios municipales, estuvo alrededor de 30 años en el mundo de la dirigencia, ya sea como presidente del Club Deportivo, así como también siendo parte de la dirigencia de la Junta Vecinal, siendo clave en la materialización de los diversos proyectos que se han llevado a cabo. El alcalde Jorge Soria fue uno de sus grandes amigos y desde Santiago lamentó el repentino fallecimiento de Cabrera. Mucha pena, con mi mujer lo comentábamos, ha sido un dirigente toda una vida, que hemos estado en contacto, luchando por su población, por nuestro Iquique, es decir, una familia que entrega su vida como la entregamos la mayoría de aquellos fanáticos que son dirigentes, desde el Club Deportivo, el baile religioso, la población, la Cámara de Diputados, el Senado y el municipio, y los consejeros regionales, o sea, todo el equipo que hace que Iquique ande. Así que, a toda la familia, mi cariño y mis condolentes. Los restos de Juan Cabrera serán velados en el club hasta la mañana del sábado 14 de junio, cuando a las 11 de la mañana parta, acompañado de sus familiares y amigos, rumbo al pueblo de Tarapacá, donde descansarán sus restos.